En el sector de obras públicas Me encuentro con Caterine, que es una de las líderes de este movimiento, de esta jornada Caterine, muy buenas tardes y cuéntenos a esta hora que se desarrolla aquí en el sector de obras públicas Bueno, buenas tardes para toda la comunidad de Barranca Bermeja y los que ven en la sexta hora En estos momentos el paro juvenil y de estudiantes nos encontramos acá en obras públicas Para apoyar el paro y también para demostrar que el talento de los jóvenes es mucho Desde todas las expresiones tenemos bandas culturales, artistas, estudiantes Y estamos totalmente en un plantón pacífico Muy bien, ¿hasta qué hora los jóvenes piensan estar aquí congregados, convocados? Nosotros vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde más o menos Y nada, invitamos a toda la comunidad, a todos los jóvenes que aún estamos acá y que los esperamos Que esto es para todos Muy bien, ahora esa es la idea, que le envíe un mensaje directo a los jóvenes Para que se congreguen aquí pero siempre de forma pacífica Claro que sí, los jóvenes no estamos siendo violentos en ningún momento Estamos en nuestro derecho constitucional a la manifestación, a reclamar nuestros derechos Invitamos a todos estos jóvenes que están desempleados, que no tienen educación, que no tienen servicios Para que vengan y hagan presencia acá, que esto es para todos Muy bien, esas son las palabras de Caterine, una de las líderes de esta jornada de paro nacional Que lideran los jóvenes aquí en el sector de obras públicas Hay que decir que otros gremios están en diferentes partes de la ciudad Como en el Puente Elevado y también en la Carrera 28 en el sector de las de Copas Ustedes pueden mirar lo que se presenta a esta hora, diferentes muestras culturales Los jóvenes con pancartas, con carteles, con sus banderas a sus espaldas La bandera de Colombia por supuesto Y al fondo de todo esto está este grupo musical, este grupo vallenato Que está amenizando el ambiente y también está tratando de unirse de forma cultural A esta jornada que se desarrolla aquí en obras públicas Este es el informe que presentamos a esta hora a través de Enlace Noticias Con la cámara de Eider, un informe de Fabián Miranda para Enlace Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!